Hola, bienvenidos al nuevo capítulo del podcast Emprende, Conecta, Brilla. La mejor forma de conocer otras perspectivas, empezar a conocerte e inspirarte de manera cálida, directa y concisa. Joana es especialista en negocios online, superconectora. En los últimos diez años ha aprendido a vivir muy bien de un negocio online, a hacer networking de manera efectiva, siendo auténtica y natural, y a tener una mentalidad orientada al éxito para ser feliz y vivir tranquilo, tanto en las relaciones comerciales como personales. En cada episodio compartirá tips y experiencias que te hagan ver que es posible conseguir tus sueños si sabes cómo, dejando fuera el miedo, rodeándote de optimismo sin buenismo, compasión, sensibilidad y mucha practicidad. Y si además tienes ganas de seguir optimizando tu mejor versión, este es tu lugar. Quiere hacer equipo contigo, está aquí para inspirarte y ayudarte, con su experiencia, contactos y amor. Este es el podcast de Joana Ferrero de Experienciar. Emprende, Conecta, Brilla. ¡Vamos allá! Bueno, hoy vengo a entrevistar a Aitor Ojeda, estoy muy muy contenta, yo a Aitor lo conocí en un evento, un evento de Judith Catalá, coincidimos, y ya que venía a Las Palmas, bueno, pues enseguida pensé, ostras, yo quiero entrevistar a este chico al que sigo por Instagram, sigo sus recetas, sigo parte de lo que hace de deporte, aunque mi propósito para el 2019 era hacer deporte, sigo sin hacer deporte, pero yo creo que hoy, con todo lo que nos va a contar, seguro que nos motiva, porque vamos a hablar de emprendimiento, de networking y de amor, ¿vale? Tres cosas que aparentemente parece que no te tienen nada que ver y para mí tienen mucho que ver. Así que, Aitor, lo primero, mil gracias. Gracias a ti por invitarme. Y, bueno, preséntate tú, cuéntanos un poco a qué te dedicas y luego ya entramos en la batería de peón. Vale, pues, bueno, mi nombre es Aitor Ojeda, es el dealer en las redes sociales y soy entrenador personal online y me he especializado en la pérdida de grasa y, bueno, ponerte en forma y conseguir los cambios físicos, que para mí no es tan importante como el cambio que consigues a nivel mental y por dentro, ¿no? Cuando empiezas un proceso de pérdida de grasa. Y, bueno, soy apasionado del bodyboard, llevo 23 años cogiendo olas, no a nivel profesional porque no vivo de ello, pero he hecho bastantes competiciones a nivel internacional, nacional, etc. Y es una de mis pasiones, el bodyboard. Y, básicamente, eso. Me dedico, pues, a ayudar a mucha gente online y a intentar que consiga ese resultado que muchas veces parece más complicado de lo que es. Bueno, yo tengo que decir que yo soy muy disciplinada para un montón de cosas, pero el deporte es un tema para mí pendiente. Y estuve un tiempo con un entrenador personal y yo le decía, Nacho, para mí no es tan importante la parte de los ejercicios, sino la parte de la motivación para parar con lo que estoy haciendo y tener la disciplina para ponerme primero 5, luego 10 y demás. Entonces, ¿qué consejo darías tú para esas personas que nos cuesta hacer deporte? Mira, yo creo que cuando empiezas a entrenar, da igual el objetivo que tengas, ¿no? De perder grasa, mantenerse, estar en forma activa, lo que sea. Exacto. Yo en mi caso es que no tengo problema ni de grasa, ni de... Exacto. Simplemente entrenar. El principal problema es que yo creo que la gente, cuando empieza a entrenar, creen que como, por ejemplo, para engordar, lo haces así, para coger peso, comes un poco mal varios días seguidos y ya coges peso, parece que es el mismo procedimiento para lo contrario o para ponerte en forma. Entonces, primero hay que entender que es un proceso y que desde el primer día que tú empiezas a entrenar y a comer bien, se empiezan a producir un montón de cambios que tú lo sientes, pero que no se reflejan en el exterior. Entonces, parece que muchas veces cuando estás en un proceso de entrenamiento, alimentación, eso lleva tiempo. Y muchas veces lo que hace que las personas los echen para atrás es un día que fallan en una comida, al final eso lo complican más con la siguiente comida, con la siguiente y ya después se convierten. Se vienen abajo y ya rompen la comida. Exacto. A nivel mental, a nivel psicológico, se sienten defraudados consigo mismos, defraudados con el entrenador. Entonces, comen mal y vuelven. Comen más y entran en un bucle. Yo le llamo a eso hacer la bola de nieve más grande, porque al final lo que se podía haber convertido en he comido, me he comido un postre, no pasa nada, sigo con mi plan de entrenamiento y alimentación, tal cual me tocaba el resto del día, el resto de la semana, eso se convierte en un, como he comido mal, bueno, da igual, sigo comiendo mal, ya el lunes empiezo de nuevo. Y es un bucle del que no terminas de salir. Entonces, hay que entender que es un proceso que por fallar un día en una comida, en un entrenamiento, no pasa nada, pero sí hay que ser constante. Vamos, que hay que dejar el látigo y no a la mínima darse de, ya he fallado, vale, pues para estar mejor voy a comer algo que no es adecuado y ya me detrabo mal. Sí, porque al final es un ciclo en el que te sientes mal, comes mal, hay una recompensa psicológica en la comida, porque al final son estímulos, te sientes bien, yo le llamo la falsa felicidad, porque dura... Es momentáneo. Es momentáneo, son dos, tres, cinco minutos y después viene el bajón. He comido mal, me lo has hecho. Sí, he metido comida no saludable, con lo cual me estoy haciendo daño. Exacto, entonces hay que entender que, oye, he comido mal, no pasa nada. Si ese día me tengo que entrenar en el entreno, si sigo con el resto de comidas haciéndolo bien y vuelvo otra vez a la rutina y siguiendo el plan. Y al final eso se queda en algo anecdótico que te pasó ayer, te pasó antes, pero no haces la bola de nieve más grande. Vale. Oye, cuéntanos tu historia de cómo llegasteis a hacer lo que eres hoy. Vale, buena pregunta. Mira, yo cuando empecé con los entrenamientos personales, yo creo que como la mayoría de entrenadores, ¿no?, queremos ayudar a tanta gente, a tanta gente, porque al final realmente el tema de la obesidad, del sobrepeso, es un problema y cada vez va a más. Y va a ir a más. Y va a ir a más. Entonces, yo quería ayudar a todo el mundo. Entonces, llegó un momento en el que a todo el mundo le decía que sí, que sí, que sí, que sí, y no tenía vida, sino eran trabajando 12, 13, 14 horas al día con los clientes. Sin parar. Sin parar, claro que sé. No tenía tiempo para mí para entrenar, no tenía tiempo para mi hobby, no tenía tiempo para mi pareja, para mis amigos. Entonces decía, espérate, ¿cómo puedo hacer esto para llegar a más gente? Y sobre todo... Pero una cosa, antes de que sigas, quiero ir más atrás. Es decir, tú estudiaste educación física. Educación física, exacto. ¿Desde pequeño te gustaba? Mire, yo siempre, mis padres me decían, tienes que estudiar, si tienes que ir a clases particulares, vas a clases particulares. Estuve en muchas clases particulares. Y... ¿Pero te gustaba desde pequeño? Y practicaba deporte siempre. Vale. En fútbol estuve, balonmano, baloncesto, ya en la última etapa, así igual con 8, 9, 10 años, competía en vela, hacía optimis, después pasé a 4.20 y en esa fase empecé a coger olas. Vale. Entonces siempre ha sido deporte, 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 deporte. Entonces, claro, me gustaba el deporte, no tenía muy claro qué estudiar y justo cuando estaba en la última fase del bachillerato, ahí estaba entre fisioterapia o educación física. Y fisioterapia, no me daba la nota para entrar y entonces entré en educación física. El universo que dijo, no, mejor educación física. Y aún así, perdón, aún así cuando estaba en educación física no tenía claro... ¿Cuál era tu sitio? Porque parece que tú estudias educación física y vas a ser o profesor de educación física o vas a trabajar en un gimnasio o algo así. No, el camino que nos han establecido y como no conocemos otra cosa, pues vemos puertas, esto es lo que digo yo, que estamos en un camino, vemos puertas y decimos, no, es que aquí nadie abre esta puerta, con lo cual yo no la voy a abrir. Sí, parece que es como, o esto o esto, realmente tiene una bonita, una bonita, una posibilidad. Volviendo a lo que estabas contando, estabas trabajando un montón de horas, estabas intercambiando tiempo por dinero, ¿vale? Que esto le pasa a un montón de emprendedores y en un bucle de tengo que trabajar porque tengo que pagar cosas, ¿cómo voy a hacerlo de otra manera? Exacto. Sobre todo el punto ahí que me hizo como despertar un poco y ver la situación, primero era pues por las ansias y las ganas de querer llegar a más personas y la segunda fue, mi pareja estaba viviendo en Nueva York y yo me acuerdo además subirme al avión, sentarme, oh, qué guay, me voy a Nueva York por primera vez, voy a estar con mi novia, todo esto, y de repente empiezo a pensar y digo, vale, yo voy a estar en Nueva York tanto tiempo, no estoy entrenando a los clientes. ¿Cuánto momento? Exacto, no solamente es, sino que no estoy entrenando a los clientes, sino que no estoy ganando dinero, sino que estoy gastando, entonces era como, espera, espera. Entonces ahí fue como dije, hostia, tengo que hacer algo, claro, ¿por qué? Porque encima a mí me encanta viajar, me encanta viajar. Entonces, si yo no puedo, cuántos años pueda, Aitor, estar entrenando, trabajando 12 horas al día sin tiempo para él. En el momento, sin trabajar, sin meterte en el mar porque no tienes tiempo. Exacto, entonces fue como, no, yo esto no lo puedo aguantar muchos años. Entonces ahí empecé a darle un poco a la cabeza, a ver de qué manera podía llegar a más personas y hace años alguien me habló del tema online. Entonces, Instagram, que no conoce Instagram, pero sobre la Instagram empecé un poco como a buscar y vi que habían como, sobre todo, dos entrenadores, Kaila Itzin en Australia, que es como la mega famosa estrella del fitness online y en Londres, en Inglaterra estaba The Body Coach. Entonces un poco vi que ellos se dedicaban solamente al entrenamiento online. Yo dije, si ellos pueden, yo puedo hacerlo también. Muy bien, muy bien. Claro, entonces a partir de ahí empecé como a recopilar información de qué necesitan mis clientes, el tipo de clientes y un poco a elaborar un plan de entrenamiento y hacer que sea, que fuera lo más fácil posible para las personas que lo iba a hacer. Y a partir de ahí se encendió como la chispita y fue como investigar, 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 investigar. O sea, a día de hoy te dedicas a entrenar a gente online que puede estar en Las Palmas, puede estar en Nueva York o puede estar en Madrid. Exacto, es más, he tenido clientes y tengo clientes en España, en Canarias, en los Emiratos Árabes, en Bratislavia, tuve una clienta en Miami, México, en Nueva York, en Londres. O sea, que al final, yo decía, con el programa online, al final el límite es el mundo. Donde haya conexión a internet y donde hay una persona con interés y que le interese el servicio que yo doy, puede ser cliente. Entonces, es una plataforma con vídeos formativos y demás. Exacto. Luego, aparte, tú das soporte. Sí, 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 el programa es todo online, todo el procedimiento es semi-automatizado, porque sí que es verdad que las personas tienen que rellenar una serie de cuestionarios, etc. Y ahí yo ya les doy parte de la información. Pero todo el tema de entrenamientos, todo es en una plataforma. La persona desde que accede, tiene acceso al primer módulo. Son tres fases, tres módulos de cuatro semanas, tres fases de cuatro semanas cada uno. Y yo les doy soporte todo el tiempo, cualquier duda que tengan, preguntas a través del email. Tenemos un grupo privado en Facebook donde hacemos directos para solucionar dudas cada X tiempo. Está diluviando, está diluviando. Hoy hay tormento, sí. Y esa es un poco la dinámica que llevo con el programa online. Quiero mejorarlo, quiero hacerlo mucho mejor. Bueno. Como todo, claro. Sí, no, no, exacto. Y vas aprendiendo y vas mediendo más módulos y vas perfeccionando. Y esto es como cualquier formación. Sí, en función de lo que ellos necesitan, pues yo... Entonces tienes esto y aparte tienes entrenamientos individualizados con gente que te contrata. Y dicen, yo quiero ganar peso. O quiero perder peso. Exacto. O quiero estar más fuerte. Sí, bueno, sobre todo el tema de pérdida de grasa y en el mantenimiento. Que mucha gente dice, oye, lo que quiero es entrenar, mantenerme en forma. Para estar fuerte, ¿no? Sí. No tan especializado igual en subir de peso o en un entrenamiento para un deporte. Claro, esto lo pienso yo desde mi perspectiva. Cada uno con lo suyo, ¿no? Cada uno con lo suyo. Qué bueno. Una pregunta que siempre me interesa saber de los emprendedores es si alguna vez soñaste dedicarte a esto. Guau. Así, de esta manera. Nunca, nunca. Es más, yo creo que la sociedad a lo que te lleva... A bota. Exacto. Y aparece que la única opción que tienes es estudiar una carrera y trabajar para una empresa. Total. Y dentro de la empresa hay intentar escalar e intentar crecer. Fíjate, en los últimos dos años, a raíz de mi programa online y de todo lo que me he tenido que formar y aprender, ¿no? Pues al final me he dado cuenta que yo creo que las reglas del juego están cambiando. Y es más, yo creo que de aquí a X años, exceptuando en ciertas carreras donde necesitas especializarte mucho, o las universidades se ponen las pilas. O nada. O la gente igual termina el estudio o sin estudio y va a querer formarse en temas online. Porque hay personas que se ganan... Y en micronichos, etc. Yo siempre digo que a nuestros hijos se van a dedicar a lo que nos dedicamos nosotros. Exacto. Es decir, poder llegar a todo el mundo con tu conocimiento, con tu expertise. Y si tienes este talento, si te da bien esto, puedes ayudar a un montón de gente que tiene un problema. Y cada vez lo ves más. Las universidades están sacando cursos online, clínicas dentales que tienen formaciones online. Todo va enfocado al tema online. Totalmente. Una pregunta. ¿Cómo de importante ves que los emprendedores inviertan en formación? Emprendedores más online, que es súper novedoso, para crecer y dar ese salto cualitativo. Mira, yo creo que uno de los errores que yo he cometido a la hora de emprender, por desconocimiento y porque un poco encuentras información en internet, puedes encontrar toda la información. Es como un contenedor tan grande que no sabes seleccionar. Pero te vas a pegar años. 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 Entonces, uno de los errores que cometí es no invertir antes en formación. En formación para hacer crecer mi negocio, para mejorarlo, para que lleve una estructura. Porque sí, puedes encontrarlo en internet, pero si te haces una formación, esta persona te va a enseñar los errores que esa persona ha cometido, qué es lo que no tienes que hacer y qué es lo que tienes que hacer. Atajos. Y vas a ahorrar tiempo y dinero. Segurísimo. Totalmente. Bueno, otra pregunta que me gusta mucho hacer es, ¿cómo era tu familia? Es decir, yo en mi opinión somos de donde venimos y muchas de las cosas que nos atrevemos a hacer, es decir, tú en el avión directo a Nueva York, esta es mi percepción, ¿no? Pero seguramente en tu familia te han metido como un chip de, búscate la vida y si esto no te gusta, mira otra forma o cómo puedes hacerlo, ¿no? Sí, mira, mi familia, mis padres han sido trabajadores de toda la vida. Entonces, un poco la mentalidad de ellos es quizás, trabaja duro, ¿vale? Bueno, lo que ellos han hecho. Sí, exacto, lo que ellos han hecho. Trabaja duro y estudia en tu carrera y seguramente vas a tener un buen puesto de trabajo y no vas a tener problemas en la vida, ¿no? A nivel económico. Entonces, claro, yo siempre he sido como, digamos que yo he ido a la cola de todo. Es decir, me han cogido todos los cambios de estudios, ¿no? En la universidad me cogió el primer cambio cuando entré, casi me cogí Bolonia también y al final yo decía, espérate, yo me he terminado una carrera, no hay trabajo, te dicen ahora que te especialices, que te hagas un máster, luego te dicen que no sé qué y va a llegar un momento, se van pasando los años y al final te van a decir, es que no tienes experiencia. Total. Entonces, claro, al final, un poco lo que a mí me ha llevado a eso es, yo siempre he preguntado a él, si él lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Qué bueno, pero tener una autoestima muy bien formada. Claro, un poco el plantearme de, oye, si esa persona lo ha conseguido, ¿qué es lo que ha hecho para conseguirlo? Observar, ¿no? Exacto. Y ver que lo que realmente hacen otras personas en cualquier parte del mundo, tú lo puedes hacer también. Entonces, ahí está el, y preguntarme el por qué. Oye, ¿y esto cómo lo hace? ¿Y de dónde lo hace? ¿Y de dónde sacan él? ¿Y cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? Qué bueno, hacerte esas preguntas. Exacto. Eso yo creo que un poco me ha llevado a, quiero más, quiero más, quiero más, quiero saber esto, quiero saberlo y cómo se hace, y dónde y por qué. Entonces, eso yo creo que es el no conformarme, lo que me ha llevado un poco a ir avanzando, avanzando, avanzando. Y tú eras consciente que si no te haces esas preguntas, estarías en la media de la sociedad y que a lo mejor eso no era lo que tú querías. Seguramente, claro, seguramente, porque al final yo creo que muchas personas se conforman. Entonces, bueno, yo con tener un trabajito y después tener un rato, pero el rato ese no te da tiempo para estar con tus hijos. No puedes estar trabajando ocho o diez horas para una persona cobrar el mismo sueldo y tu hijo no lo estás viendo, no lo estás educando. Entonces, yo por ejemplo ahora no soy padre, pero yo digo, oye, cuando yo sea padre, quiero dedicarle tiempo a mis hijos, pasar tiempo con ellos y no quiero estar esclavizado y vender mi tiempo por dinero. Porque al final eso te lleva a, yo creo que, no voy a decir infelicidad, porque bueno, cada uno es feliz a su manera, ¿no? Bueno, sí. Pero yo, por ejemplo, no quiero eso. A lo mejor no ser feliz totalmente. Exacto, porque al final a quien no le gustaría tener tiempo libre y poder dedicarse a lo que te gusta. Bueno, dicen que ahora no es ni oro ni nada lo que queremos tener, sino es tiempo y por eso hay que utilizarlo muy bien y hay que lo inviertes. Yo hay un ejemplo que pongo mucho a mis hijas que es cuando alguien no hace las cosas de otra manera, yo creo que es porque no conoce la otra manera. Entonces, hay que entenderlo. Entonces, yo les digo que si el color Prince in Trump no lo hemos visto ni nos lo imaginamos. Con lo cual, hay que abrir esas puertas que antes se ha hablado, ¿no? Y esto es un poco el, si esta persona de Londres, esta persona, no sé, de dónde se dice. Sí, de Londres, Australia. Lo están haciendo, ostras, yo voy a abrir esa puerta, voy a ver cómo lo están haciendo, voy a observar y voy a buscar una persona que lo haya hecho para que me ayude, o una o una persona parecida en España que me ayude, ¿no? Me parece muy bueno esto que has hablado. Mira, justo eso que acabas de decir, pues no recuerdo si fue en los 50 o los 60, no recuerdo muy bien. Entonces, en carreras nunca se había sobrepasado un tiempo en correr una milla. Decían que era imposible físicamente, fisiológicamente era imposible. ¿A ver esa historia? Vale, pues, desde que una persona rompió el récord de la milla, se empezó a bajar. Y cada año se bajaba más, exacto, porque había un bloqueo mental, que es imposible si en el cuerpo no puedes soportarlo. Desde que una persona lo hizo, automáticamente, cada año, varias personas batían el récord de la milla. Entonces, al final es como un bloqueo mental. Hay que meter nuevas ideas y no creerse todo lo que nos dicen en la tele, en la radio, que hay muchas cosas buenísimas que nos dicen, pero nos están programando sin querer y también nos programa la gente con la que nos relacionamos, lo que leemos, lo que oímos, mucho más de lo que creemos. Bueno, ¿cómo has conseguido, al final, vivir de tu negocio? Yo creo que, pues, con esfuerzo, con sacrificio y trabajando, buscando información, buscando mejorar. Siempre yo creo que el querer hacerlo mejor, que en realidad mejor, la perfección, claro, la perfección hasta el final es lo que cada uno crea. Entonces, yo creo que un poco eso es lo que me ha llevado a ir avanzando, no conformarme con, bueno, pues ahora tengo este trabajo que me da equis dinero y así estoy bien. Y ya no tanto por el dinero, sino por la libertad y por el poder ser dueño yo de mi tiempo y de mi vida. Qué bueno. No tienes que depender de una persona todos los días y que te diga tienes que hacer esto, esto y esto, esto, esto. Hacerlo a tu forma, fallando y acertando, claro, con tu responsabilidad totalmente. Bueno, otra pregunta que yo le hago mucho a los emprendedores es, ¿cómo has conseguido tener la visibilidad que tienes? Bueno, sabría responderla. Yo creo que las redes sociales a día de hoy es como, pues, es como una catapulta, ¿no? Si haces las cosas bien y las haces de verdad, no, no, o sea, con sentido, yo creo que eso al final va a haber un grupo de personas que le va a gustar lo que haces y que te va a dar visibilidad y que va a conectar contigo y eso te va a ayudar a que, pues, te conozcan más personas o menos personas y que tu negocio pueda crecer en ese sentido. Entonces, yo creo que, pues, las redes sociales prácticamente... Pero has tenido una estrategia para hacerlo, has tenido un foco de decir, yo quiero conseguir esto... Mira, al principio lo que hacía era, en mi Instagram, ¿no? Las redes sociales lo que intentaba era mostrarle a la gente que se puede estar en forma, manteniendo un equilibrio con la alimentación y con los entrenamientos. Porque parece que, que para poder estar bien físicamente o en forma, solamente puedes comer arroz y pollo, no puedes comer dulce, tienes que hacer dos horas de cardio todos los días y aparte, y no es la realidad. Entonces, mi objetivo es un poco demostrar y demostrar y mostrar que se puede llevar una alimentación, unos entrenamientos, pues, de 25-30 minutos, que es lo que yo hago, una alimentación normal, equilibrada, estar bien físicamente y no necesitas, pues, estar matándote en el gimnasio y comiendo como un pajarito. Entonces, un poco, pues, ahí en Instagram, pues, subiendo recetas, que es fácil... Que me encantan esas recetas, a mí me encantan esas recetas. Demostrar, ¿no?, que es fácil, que no necesitas pegarte dos horas cocinando... Y comer rico. Y comer rico, exacto. Y ser saludable. Exacto. Y con tres cosas. Entonces, un poco esa era, pues, mi misión, ¿no?, con el tema de las redes sociales y eso. ¿Pero tenías una estrategia o has sido un poco sobre la masa? No, al principio, como todo, he ido aprendiéndolo, pues, poco a poco, leyendo, buscando información, hasta que empecé a formarme un poco más. Al principio era todo un poco, pues, mi lifestyle, ¿no?, lo que yo hago en mi día a día, pues, las comidas, los entrenamientos, cojo olas, un poco así, ¿no?, como un equilibrio y todo eso. Y al final, sí, ahora, sí, utilizo un poco la estrategia, pues, para, según en qué momento... Poner más poco de una cosa o de la otra, cuando vas a vender o cuando vas a aportar valor y demás. Genial. ¿Cómo de importante ha sido para ti el networking en tu negocio? Pues, mira, al principio, pues, el vivir aquí en Canarias, no conozca a nadie que esté haciendo lo que yo hago. Es más, mucha gente me pregunta y me dice, oye, pero, ¿y te va bien eso online y te da como para vivir? Y yo... La gente ni se lo cree. Claro, la gente ni se lo cree. Entonces, yo creo que todo eso aquí es como muy nuevo. Entonces, la primera vez que fui fuera y pude conectar con tanta gente que, en el evento de Judy Catalano, tanta gente que hacía lo mismo que yo, pero de diferente manera, cada uno en su sector fue como, guau, vine a Canarias y me quería comer el mundo. Era como, necesito esto cada X tiempo. Entonces... Sabía nueva, ¿no? Exacto. Y la gente referente que está haciendo esto, que está en mi misma, en mi mismo nivel, me entiende, me puedo nutrir y llevar cosas a Canarias y de ahí al mundo. Exacto. Sí, porque muchas veces hasta me cuesta explicarle a mi entorno, ¿no? A mis amigos, a mi familia, qué es lo que hago, cómo lo hago. Porque no está en su cabeza aún, no está ni educado, ¿no? Claro. Entonces, a veces digo, no, estoy haciendo esto y la gente se queda como... ¿Qué? 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 Las personas que estaban conectadas en el mismo nivel y hacían lo mismo? Fue como... ¡Wow! Y mostrarles lo que estaba haciendo, las decían, ¿en serio te has hecho esto? ¿Pero cómo vale? Y yo, vale, voy bien, voy por buen camino, claro. Entonces, creo que es súper importante el poder nutrirte con otras personas y después porque igual conoces a alguien que lo que esa persona hace, lo que esa persona se está dedicando te puede interesar y al final puede haber ahí una conexión súper potente para que el negocio de esa persona y el tuyo puedan crecer unidos. Totalmente. ¿Cómo atraes y consigues más clientes? Intento aportar valor, no aporto tanto como el que me gustaría por falta de tiempo, ¿vale? Quiero, para el 2020 quiero que eso cambie completamente para poder aportar mucho más valor en las redes sociales y después a través de estrategias de captación de clientes, a través de anuncios y... Y utilizas el email marketing, supongo. Sí, y el email marketing, exacto. Email marketing y ahora quiero un poquito intentar especializarme también en temas de webinars y todo esto. Entonces, ir trabajando diferentes estrategias de marketing para captar clientes, aportarle valor y a través de ahí ir captándolos para... ¡Qué bueno! ¿Y tienes alguna estrategia para crear sinergias y colaboraciones con otras personas o es un poco lo que te va surgiendo? No, ahora mismo es un poco lo que me va surgiendo porque intento emplear el tiempo que tengo en crecer la plataforma y en crecer los diferentes programas que tengo. Entonces, claro, como estoy yo solo de momento, me quita mucho tiempo... Gestionar todo eso. Exacto. Gestionar todo eso. ¿Cuántos programas tienes? Mira, tengo un programa principal que es el programa de pérdida de grasa 21-90 que es de tres meses de duración, ¿vale? Que es, digamos, como el core, ¿no? El principal de... ¿Son tres meses? ¿De ahí que se llame 90 y 21? 21-90, porque hace falta 21 días para conseguir un hábito y 90 para un estilo de vida. Entonces, porque yo lo que pretendo con este programa no es que pierdas peso, consigas tu objetivo y ya está. No, no, que lo mantengas en el tiempo. La idea es que... Que sea un nuevo estilo de vida. Exacto. Que crees hábitos nuevos y que una vez ya los tienes introducidos, que eso sea para siempre. Que tiene mucho que ver de aquí, ¿no? Exacto. De aquí y de aprender porque hasta ahora... O sea, desaprender y aprender a comer, a moverte, a buscar ese momento. Exacto. Mantenerse activo, no estresarte cuando comes algo que no deberías, todo ese tipo de cosas que al final... Está en nuestra cultura. Exacto. Exacto. Entonces, ese es el programa que tengo principal. Ahora, justo ayer, terminé mi escalera de valor y en la que tengo dos programas. Uno de ellos es un programa para eliminar el azúcar de tu alimentación. Entonces, es un programa con tres módulos, súper sencillitos, donde tienes... Incluye también unos PDF con información y donde tienes que ir aplicando todo lo que te voy enseñando. O sea, otra vez, que es aprender para aprender. Exacto. Exacto. Sí, porque hay tanta información. Incluso vas a un restaurante donde te crees que es súper sano. El sushi, por ejemplo, el arroz del sushi tiene azúcar. Entonces, hay mucha gente que es como, no, yo como sushi, está bien. Y yo, vale, sí, pero no. Dependiendo de qué comiste. Entonces, todo eso es súper importante. Entonces, aparte del problema tan grande que tenemos con el tema del azúcar en la sociedad. Y creo que es fundamental para que te ayude a mejorar tu salud, mejorar tu físico y ya no solamente a nivel físico, estético, sino a nivel interno, a nivel mental. El azúcar te provoca muchísimos bloqueos, falta de energía, cansancio, y eso. Muchos recursos. Sí, para rendir en tu trabajo, etc., todo eso te frena. Además, cada persona que compra ese programa, un poco, se está educando, pero hace que su entorno también se eduque. Exacto. Entonces, al final es una red que no solo mejoras a esa persona, sino que mejoras la sociedad en general. Sí, exacto. Sí, porque al final un padre de familia lo compra y al final cambia la alimentación de la familia. De la familia. De la familia entera. Entonces, eso es súper importante. Bueno. Y al final es la red esa que se va extendiendo, ¿no? Entonces, tienes el programa de sin azúcar, el programa el 90-21-90. El 21-90. El programa del azúcar y después he creado otro programa que es para organizar las comidas durante la semana, en el que solamente tienes que cocinar dos veces a la semana. Exacto. Porque otro de los problemas que hay es, no tengo tiempo para cocinar. Exacto. Es que no tengo tiempo para cocinar, gastas más dinero porque comes fuera y si no gastas más dinero porque comes fuera, vas a comer mal porque en tu casa lo que vas a tener es un ultra congelado o comida rápida o llamas por teléfono. Empanados, te lo haces rápido y ya está. Entonces, con este programa que también es fundamental, es un pilar fundamental para poder perder peso, subir de peso, mejorar la alimentación, mejorar tu estilo de vida. Entonces, en eso consiste este segundo programa en el que te enseño todo eso solamente cocinando dos veces a la semana. Qué bueno. Sí. Y después tengo otro programita por ahí que es para fortalecimiento del core. El core es esta parte de aquí. El core es esta parte del pecho y la tripa, ¿no? Sí, realmente es como desde aquí. ¿Vale? Imagínate como una caja cuadrada, ¿no? La que tienes parte frontal, laterales, arriba, abajo, todo eso es el core que al final protege y la estabilidad a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Qué bueno. Sí. Bueno. ¿Qué consejo de networking darías a nuestros oyentes que realmente te haya servido? ¿Qué consejo de networking? Que si tienen la oportunidad de acudir a un evento donde haya más empresarios, donde puedan conectar con otras personas, aunque no sean de su sector, que lo hagan. Porque muchas veces el estar hablando con otras personas, aunque sean negocios opuestos, aunque sean competencias, se aprende un montón, te aporta un montón, te puede dar otro punto de vista que tú ni siquiera lo habías contemplado y todo eso va a hacer que te aporte muchísimo, que tú crezcas y que puedas aportar también, por supuesto, pero sobre todo eso, acudir a eventos y rodearte de gente que esté en la misma línea que tú. Qué bueno. ¿Qué consejo de networking darías a nuestros oyentes que a ti te haya servido a la hora de empezar a hablar con alguien que hay mucha gente muy tímida, por ejemplo en mi caso, o otras personas que les cuesta el hablar con otras personas? ¿Tú cómo lo haces? Bueno, yo lo que les diría es que no tengan miedo, porque muchas veces es, no, qué vergüenza, es que lo mío no va a gustar, es que yo no sé si funciona. Que no tengan miedo, que pregunten, que hablen y que tengan claro qué es lo que quieren, sobre todo, porque si vas a abordar a una persona y le vas a contar todo tu rollo. Claro, no, no, que sea lo importante, qué es lo que hacen, a qué se dedican. Y, pero sobre todo eso, que no tengan miedo, porque muchas veces por timidez o, sobre todo las primeras veces como, bueno, sí, no, no sé si va a gustar. Claro. De gente que te puede ayudar o tú puedes ayudar. Tú habla, cuéntalo y ya, y aprende y aporta todo lo que pueda. Otra pregunta que tengo que hacerte como experto en esto es, ¿qué cosas creemos que son reales, por ejemplo, a la hora de alimentarse o hacer ejercicio y realmente no son como creemos? Es decir, por ejemplo, el quitarse toda la grasa o el, o sea, claro, yo siempre he tenido esta constitución, pero yo que tengo muchas amigas y amigos, cada vez veo más gente que se cuida con la comida, pero un poco sin criterio. Es decir, bueno, pues sí, pues me voy a quitar esto y lo otro, pero no sabemos muy bien porque leemos de aquí y de allá. ¿Tú qué consejos generales darías de alimentación y de ejercicio de decir, oye, es que nos están diciendo que el azúcar es bueno y a lo mejor no es bueno? Ya. Mira, yo, por ejemplo, con el tema de la alimentación, al final todos sabemos qué es lo que es malo. Ultraprocesados, dulces, galletas, postres, bebidas alcohólicas, bebidas energéticas, todos sabemos. Pero nos lo han metido ahí al tope, ¿no? Claro. Entonces la gente muchas veces, no es que tengo falta de energía, me tomo una Coca-Cola. Una Coca-Cola. No, yo no me voy a agua, pero me voy a Coca-Cola, la Coca-Cola tiene líquido. Y yo, no, no. Entonces, simplemente con cambiar esas cosas, eliminarlas. Igual no las puedes eliminar de golpe porque tienes una fuerte adicción, pero empieza poco a poco. Si te tomas al día cuatro Coca-Cola, redúcelas a dos durante varias semanas y cuando ya te hayas acostumbrado, redúcelas a la mitad otra vez. Y cuando al cabo de dos o tres semanas te hayas acostumbrado, quítatela. Día sí, día no. Y cuando ya consigas eso, te la quitas completamente. Si te cuesta quitarlo de golpe. Entonces, solamente eliminando o reduciendo todo lo posible ese tipo de productos, vas a notar un cambio alucinante. Porque la gente se va a lo que no debería. No, es que yo me quito la grasa. Las grasas hacen falta. No, pero es que me quito los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono hacen falta. No, es que no tomo proteínas porque la proteína hace falta proteína. Tu cuerpo necesita ese tipo de macronutrientes. Entonces, no te quites eso, sigue comiendo grasas buenas, incluye proteínas, incluye hidratos de carbono, incluye vegetales. Súper importante los vegetales y la gente, la mayoría de las personas no toma vegetales. No toma verduras. Yo que soy de Valencia me alucina porque en mi caso siempre he sido verduras con algo. Con algo, exacto. Siempre tiene que ir acompañado de verduras. De verduras ensaladas, verduras a la plancha, lo que sea. Y quítate los otros. Redúce los dulces, el chocolate, los postres, la galleta. Redúce todo lo posible. Y después hay una ley, una norma que yo siempre digo y es, si lo compras, te lo vas a comer. Total. Claro, pero hay personas... Si compras patatas fritas... Te las vas a comer. Pero hay personas que dicen... Bueno, hay excepciones, porque yo soy de las que compro patatas fritas y las tengo ahí para cuando viene alguien. ¿Y quién se las come tú? ¿Tus hijas? ¡Nadie! Bueno, pues eres la excepción de la regla. Muy loca, porque además yo tengo un motor de chuches en mi casa. Claro, eres la excepción de la regla. Pero porque en mi casa siempre ha habido de todo y lo podíamos coger cuando quisiera. Con lo cual es una cosa muy rara, pero yo entiendo que esta no es normal. No es normal, no es normal. La mayoría de las personas no, por si viene alguien de visita, pero viene alguien de visita... Y ya no hay. Y ya no hay. Y vas a tener que ir a comprar otra vez porque te las comió. Entonces, no lo compres para que no te lo comas y quítate lo que sabes que es malo. Todo. O redúcelo al máximo. Y ya solo con eso vas a ver como tu cuerpo, tu salud, tu mente, todo cambia completamente. Claro, pero nos han enseñado a desayunar, yo no sé tú, pero mi generación, que nos llevaremos como más de diez años, a comer leche con galletas. Ya. Entonces, es que es muy difícil cambiar eso. Claro, muy difícil. Yo cuando a mis hijas les hago una tortilla con champiñones y un aguacate, la gente flipa. Pero si eso es una comida, sí, me da igual. Ya. O sea... No, y el Colacao es el desayuno de los campeones. Claro. ¿Por qué? Porque te lo han metido en la tele tanto. Y que tiene ahí azúcar como que no es malo. Claro. Y antes, lo que salía en la tele, era vas a misa. No, es que en la tele sale, que los deportistas toman Colacao, vamos a tomar Colacao. Total. Y que la Coca-Cola, pues Coca-Cola. Entonces, todo eso lleva tantísimos años. Que está aquí. Que está aquí. Entonces, claro, ahora ir cambiando eso cuesta, pero es lo que tú dices. Yo veo que la gente está cambiando y que la gente quiere cambiar y quiere mejorar. Entonces, no te vayas a, me voy a quitar la grasa, me voy a quitar los hidratos. No, no, no. Vete a lo otro. Que lo otro es lo que te está provocando el problema. Entonces, elimina o reduce lo otro y ya después, cuando tú llegas a un punto en el que quieres más, ahí empiezas a trabajar con eso. Eso en cuanto a alimentación, que es súper fácil y sencillo. Claro, bueno. Aparentemente. Exacto. Y está tan bueno. No, y es adictivo. Y está diseñado para que te enganches. Claro, y todo tiene tanto sabor y está tan rico que es muy difícil dejarlo. Porque después, pues una pechuga, una carne, un pescado, unas verduras, de repente no te sabe porque incluso tu sabor ya ha cambiado, ¿no? Exacto. Sí, ha cambiado por completo y estás acostumbrado a lo otro. Es como cuando dejas de fumar, ¿no? Que de repente la gente dice, ostras, que huelo, ¿no? Exacto. Pues es lo mismo. Y en cuanto a entrenamiento, pues mira, mantenerse activo y entrenar al menos tres, cuatro veces en semana. Mantenerse activo significa salir a andar. Salir a andar, subir las escaleras, intentar darte un paseo, intentar no coger el coche para todo, intentar no aparcar en la puerta de los sitios. Oye, pues aparco dos calles más atrás y voy caminando. Que tengo que subir cinco plantas. Oye, pues subo las dos primeras por las escaleras y después me cojo el ascensor. Aunque parezca una tontería, pero toda esa actividad que tú realices, eso queman muchas calorías. Exacto. Y la sangre se mueve también, ¿no? Exacto. Y al final te ayuda para todo, para la mentalidad, para mantenerte activo, para estar despierto y no vas como un zombi con el coche a todos lados. De ahí al sofá de mi casa me siento, ¿no? O al ordenador, sí. O al ordenador, sí. Los emprendedores estamos trabajando horas y horas que casi hay que ponerse una alarma para levantarte, ¿no? Para levantarte, sí, exacto. Y luego la parte de, una cosa es moverse. Mantenerse activo. Pero luego la fuerza, que por ejemplo yo esa parte la tengo fatal. ¿Qué deberíamos hacer? O sea, hacer ejercicios de fuerza y aparte de cardio. O sea, son como tres partes el ejercicio. Mira, los entrenamientos puedes hacerlo. Cardio, que sería pues lo que todos conocemos. La cinta en la elíptica está durante... Eso es mover el corazón para que sea más fuerte. Exacto. El corazón al trabajar, el corazón, pulmones, todo eso se va fortaleciendo. El corazón se va volviendo más fuerte. Los pulmones se van ensanchando, se van haciendo más fuertes. Pero no solamente cuando haces cardio. Sino, por ejemplo, cuando tú haces un entrenamiento, un HIIT, que es un entrenamiento de alta intensidad, pero en corta, en poco tiempo, también se está mejorando la capacidad del corazón, de los pulmones. Entonces, yo creo que es importante, si no tienes un objetivo de, oye, soy maratoniano, tengo que hacer un entrenamiento con pesas. ¿Vale? Pero también el maratoniano tiene que hacer entrenamiento con pesas. Que parece que hay miedo, ¿no? A coger las pesas. No, es que no me quiero poner muy fuerte, yo no quiero crecer mucho. Ni te vas a poner súper fuerte, ni vas a crecer mucho. Pero todo el mundo, todo el mundo debería hacer entrenamiento con pesas. ¿Pero por qué? Porque la musculatura es súper importante. Es el sustento. Exacto, es lo que sostienen los huesos. Entonces, la mayoría de los problemas de dolores de espalda vienen a nivel postural y falta de hipotonía muscular. Entonces, es súper importante trabajar con pesas. No tienes que ser el más fuerte del gimnasio y el que más peso te mantienes. Pero sí mantienes. O sea, el mantenimiento es como la alimentación, ¿no? Entonces, necesitas mover el corazón y los pulmones para que estén fuertes y bombeen y den aire y la sangre vaya bien. Exacto. Tonificar los músculos para que estén fuertes. O sea, al final es cuidar nuestro cuerpo. Para que estén a tope y tú te sientas bien. Entonces, mentalmente estés bien. Te ayuda también mentalmente. Es todo como un ciclo. Es un ciclo. Y bueno, no sé si lo habrás oído alguna vez. Las personas muchas veces cuando empiezan a entrenar, a todos nos cuesta. Por eso yo tengo días que digo, bueno, quiero entrenar. Me obligo a ir. Y siempre después me siento bien por haber ido. Porque a nivel mental te ayuda muchísimo. Entonces, al final un poco depende del tiempo que tengas. Y de si tienes que desplazarte muy lejos o no muy lejos. Porque al final, si puedes entrenar en casa y no tienes tiempo para desplazarte en un gimnasio, entrenar en casa. No, pero es que no tengo pesa. Da igual. Utiliza el peso del cuerpo. Sí, claro. O sea, que hay opciones. Hay opciones, exacto. Estos entrenamientos rápidos. Subir y bajar. Es que a ver, yo tengo un amigo que es un ejecutivo de la leche, que él no va al gimnasio, se levanta media hora antes, y lo que hace es abdominales al lado de su cama. Sí, sí, sí. O sea, dice, yo no me doy opción de pensar. Claro. Hace no sé cuántos abdominales, luego sube y baja escaleras de su edificio. Claro. Y luego hace bici y luego no sé qué. O sea, tiene media hora a tope. Entonces, mete la ducha, levanta a los niños, no sé qué. Pero eso es como una reducción de no hay opción. Pero porque eso, una persona, un ejecutivo que a nivel mental tiene que trabajar mucho, a nivel físico también, eso le ayuda. Esa es su desconexión. Es su medición. Exacto. Entonces, no necesitas ir a un gimnasio. Lo puedes hacer en tu casa. No necesitas un salón gigante. No, no, no. Dos metros cuadrados te puedes hacer un entrenamiento perfectamente. Veinte, veinticinco, treinta minutos, lo más intenso que pueda. No tengo pesas, no pasa nada, coge una garrafa de agua. Todos tenemos una garrafa de agua de ocho, diez litros. Sí, sí, sí. Entonces, entrenar puedes entrenar. Por eso muchas personas me dicen, no, es que no tengo tiempo. Y yo, ¿no tienes quince minutos? Netflix. La gente se queda como, ¿cómo quince minutos? Netflix. Netflix no se está comiendo el tiempo. Exacto. O sea, que sí que hay tiempo, para mí no es prioritario. Y lo que has dicho, ¿no? Que tú cuando no te apetece, lo haces. O sea, no te deja. Exacto. Sí, tienes que, sobre todo romper con, no pensar. El, ah, es que tengo que vestirme, coger el coche, ir hasta allá al tráfico parca. No entrenas. No entrenas. En tu casa, te pones las playeras, te vistes, te pones música y entrenas. Y ya está. Y eso es... Hacerlo sin pensar. Esto me gusta. Sí, porque al final tenemos la tendencia a autosabotear, ¿no? Ah, tengo que entrenar. Hoy debería de entrenar. La pereza nos protege. Exacto. La pereza nos hace... Un medio de seguridad. De tu zona de confort. De tu zona de confort. Que el león te va a comer. Exacto. Por lo cual te protege. Tienes que decir, no, el hijo yo. Ya sé que me quieres proteger, pero por mi salud... Exacto. ¿No? El otro día hablando también con un amigo, dice, es que me duele un montón aquí. Dice, claro, tienes que fortalecer aquí delante yo. ¿En serio? Dice, sí. Claro, me llamó la atención porque, claro, nos estamos quejando de aquí y de aquí. Y es que, claro, es que tu core no está... Exacto. Y es todo. Y probablemente esa persona trabaja sentado y el trabajar sentado mata. Total. Mata, mata. Corta. Estamos en el ordenador. Exacto. Entonces, hay que moverse. Hay que entrenar tres, cuatro veces en semana. Veinte, veinticinco, treinta minutos. Intenso. Ponérselo en la agenda, ¿no? Y ponértelo en la agenda. Sí, porque si no... Porque si dices, no, mañana voy a hacer cuatro entrenamientos. Cuando llegas las ocho de la noche a las nueve, llegas a tu casa, cena, acuesta a los niños, y dices, no me apetece. Entonces, yo tengo un problema que es, por la mañana me ducho y digo, y ahora me voy a poner a entrenar y yo no voy a dejar a ducharme. Entonces, una amiga que la tía es súper creada y dice, lo tienes que hacer antes de ducharte. Claro. Tengo que madrugar. Es que, prioridad, si te quieres sentir bien, porque yo siempre ahora me quejo, digo, ostras, parece que me estoy convirtiendo en una persona de madera, ¿no? Ya. Claro, yo no he tenido nunca problema de movilidad por mi fisionomía, ¿no? Y de repente, vale, tengo 43 años, es como, Joana, ya, muévete, ¿no? Claro, muévete. Que yo creo que es igual, por lo primero que llegan las personas a mí, y me interesa más los cambios que se producen por dentro. Y la mejora de la autoestima es una de las principales, yo diría. Por lo que me dicen mis clientes, y por lo que yo sé, los efectos que produce el entrenamiento y la buena alimentación, dicen, es que ahora tengo una energía y me quiero comer el mundo, ¿y por qué? Porque a nivel, ya solamente visual, tú te ves en el espejo y dices, espérate, que me puedo poner unos pantalones de hace no sé cuánto tiempo, y una camisa de hace no sé cuánto tiempo, y físicamente me veo súper bien, y la gente me dice, oye, qué bien estás, estás perdiendo peso. Y yo me encuentro con energía porque te llenas de energía. Aunque parezca lo contrario, cuando cambias la alimentación, y cuando empiezas a entrenar, te llenas de energía. Entonces, todo eso hace que la autoestima suba, que duermas mejor, que desaparezcan los dolores de cabeza que normalmente... La gente tiene. La gente tiene. Y dices, no, me duele la cabeza, pero no es normal que te duele la cabeza. Te puede doler un día normal, pero todos los días dolor de cabeza, hay problemas. Entonces, todos esos cambios a nivel interno hacen que la autoestima mejore muchísimo. Bueno, y hay una cosa que a mí me gusta mucho, ya la vamos a acabar en breve, antes de que te pase un test. Me gusta hablar de la importancia del amor a la hora de emprender, a la hora de hacer deporte. Cómo importante es cuando uno hace deporte, cuando uno se siente bien, cuando uno come bien, para mí, se está amando. Gracias. Y en esto de emprender, hablar de amor, que es una cosa que no se habla demasiado, porque es como debilidad hablar de amor. Cómo de importante es entrenar, cuidarse, para amarse uno, incluso para atraer a nuevas amistades, a un amor. Cómo de importante es. Mira, al final, como acabas de decir, atrae lo que tú proyectas es lo que atrae. Entonces, muchas veces, la gente, o la mayoría de las veces, la gente cuando quiere empezar con un cambio, me da la sensación de que la mayoría de las veces es más para gustar a los demás, que porque tú quieras cambiar, porque lo necesites y porque te quieras ver bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a quererse. Aprender a aceptarte como eres. Que no digo que te conformes. ¿Vale? Porque me sobran 30 kilos. Bueno, como yo me quiero, pues me quedo así. No porque tu salud está en peligro. Entonces, primero aceptarte como eres. Y después, quererte y saber que lo puedes conseguir y que puedes cambiar esa situación en la que te encuentras, tanto física como anímicamente, todo eso lo puedes cambiar. Pero, sobre todo, tienes que aprender a quererte a ti mismo, aceptarte, a querer y aceptar todo el proceso de cambio, porque es un proceso de cambio, de cambio de hábitos de alimentación, cambio de hábitos de entrenamiento y, probablemente, cambio de entorno. Es súper importante el entorno. Una persona que está intentando perder peso, pero que quiere cuidar las comidas, que está con el entrenamiento, pero que su entorno, su familia, sigue comiendo mal. No hay manera. No hay manera. Entonces, tiene que haber un cambio de entorno y, sobre todo, tú, quererte y aceptarte como eres y no dejar que te influencie el entorno, lo demás. Entonces, eso es súper importante. Porque muchas veces parece que lo hacemos para gustar a los demás, no para gustar a mí mismo. Total, es importante eso. Y es súper importante levantarte por las mañanas, mirarte al espejo y, en lugar, la vocecita esa que nos habla todos los días. Si le tengo ojeras, es decir, oh, pues con 43 años. Claro, no tiene nada. O, mira, tengo ojeras, no te dormí bien, pero hoy va a ser un día de puta madre porque voy a hacer esto, 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 y por la noche ya no voy a tener ojeras. En lugar de... Exacto. Ya descansa. Ya descansa. Mira cómo estás, ahora tengo que no sé qué. Inconscientemente, eso te afecta un montón de días. Bueno, como lo que has contado, ¿no? Que cuando alguien está mal, come algo malo, ya entras en el bucle, ¿no? En el bucle ese, no. Porque lo he hecho mal, es que bueno, ya empiezo lo malo en vez de lo bueno que tenemos. Exacto. Bueno, te voy a pasar un último test antes de acabar, que es, me gustaría que regalases a nuestros oyentes varias sugerencias sobre diferentes cosas, ¿vale? Vale. Pues te diría, un libro, dinos un libro que te haya gustado, puede ser de este tema o de otro. Un libro, eh... me gusta mucho, no me lo he terminado, pero me gusta mucho Poder sin límites de Anthony Robbins. Y... hay otro que no recuerdo el nombre. Bueno, da igual. Da igual. Luego me lo pasas y te lo voy a pasar aquí abajo. Te lo voy a decir y te lo puedo buscar rápido y te digo cuál es. Vale. ¿Una cuenta o persona en Instagram a la que seguir? ¿Una cuenta o, o sea, puede ser una empresa o puede ser una persona en Instagram? ¿Una cuenta en Instagram que nos sugieras para seguir? Eh... Uy, no sabía decirte que tengo tanta. Bueno. Una. Una que, no sé, estos que has dicho de... Tony Robbins. Tony Robbins, me encanta. Me encanta, sí. Tienes que ir a su evento. Sí, tengo que ir a su evento. Tienes que ir a su evento, bueno. ¿Una película? ¿Una película? La Milla Verde. La Milla Verde. Vale. ¿Un viaje? Solo puedo decir uno. Solo uno. Solo uno. ¿El primero que te haya venido? Nueva York. Nueva York, genial. Sí. ¿Un restaurante? Puede ser aquí, puede ser en otro sitio. Eh... Un restaurante... ¿Qué te guste? Siboney. 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 Sí, aquí en Las Palmas. Siboney. Siboney. Siboney, con Y acá al final. Vale, genial. Un hábito que nos quieras regalar, que tú digas, esto nos va a ayudar. Un hábito... Entrenar tres veces en semana. ¿Tres? Mínimo tres veces en semana. ¿Tres? Mínimo tres veces en semana. ¿Tres? ¿Tres? Sí, porque el... Cuando tú entrenas, si pasan más de tres, cuatro días entre un entrenamiento y otro, los efectos del entrenamiento se van perdiendo. Ah... Entonces, para que eso se mantenga, tienes que... No vale entrenar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo no hago nada. Puedes entrenar lunes, descansas martes, miércoles entrenas, si decidas hacer tres entrenamientos. O sea, mínimo tres. Mínimo tres. Ostras, nos vamos a poner de fuerte. Sí. Bueno, una frase, o una pregunta, o un consejo que quieras dar, o que te hayan dado a ti, que tú quieras... Típica frase que te decía tu padre, tu madre... Pues mira, una frase que leí, o una palabra que leí del libro este que no recuerdo, que ahora lo voy a buscar y lo voy a decir, AMP, que significa actitud mental positiva. Mmm, esto me encanta. Me encanta, sí. Me encanta, esto me encanta. Bueno, y lo último que te voy a pedir es que nos des un desayuno saludable para todos, aunque no sea el típico desayuno. Vale, mira, no te voy a dar un desayuno como tal, te voy a dar uno amplio. Muy bien. Incluye una proteína, una grasa, un hidrato de carbono y, si puedes, un vegetal. O sea, no uno uno, es decir, no un huevo, sino, por ejemplo, una porción de proteína, una porción de grasa, una porción de hidrato de carbono y una porción de vegetal. Vale. Y ahí tienes un montón. Un montón. Claro, por ejemplo. Un ejemplo. Un porriche de avena, ¿vale? Un poco de avena, tres, cuatro cucharadas, le puedes añadir o proteína en polvo o, si no quieres tomar proteína en polvo, huevo. Vale. Vale. Esto cocido con agua. ¿Y lo pones con el porriche o con el huevo? Claro. Tú pones en un cazo la avena, le añades el agua, le pones el huevo, lo hierves, lo mueves y cuando esté hecho se quede especido, le añades la grasa. Los vegetales aquí te van a faltar. La grasa, ¿qué grasa se puede añadir? Frutos secos, por ejemplo. Frutos secos. Frutos secos. Es que muchos del problema es que no sabemos que es hidrato, que es grasa. Porque claro, yo me pongo en mi plato mi huevo con champiñones, con mi aguacate, con mis frutos secos y luego digo, o sea, me falta verdura. El brócoli que me sobró ayer, allí quiero plantar, ¿vale? Por ejemplo. Pero lo hago rándomo, o sea, es decir, porque yo sé más o menos, pero mucha gente cuando tú le dices, grasa, no, grasa no es buena, pero es que hay grasas buenas como el aguacate. Aguacate, aceite de oliva, frutos secos, la crema de cacahuetes, la crema de almendras, aceituna, salmón ahumado, salmón normal, es alto en grasa y son grasas buenas. Ahí tienes un montón de opciones. Entonces, la yema del huevo, por ejemplo, también tiene grasa. Entonces, ahí tienes opciones. Y el desayuno que vas a decir, me encanta. Genial. Huevo revuelto con jamón serrano, aguacate. O sea, yo sigo su receta. Bueno, pues entonces dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Además, di la cuenta tuya de Instagram, que no es nada fácil decir. Porque yo le he querido recomendar alguna vez y he dicho, pon Aitor Ojeda. Sí, verdad. Yo pensé... Fíjate cuando... Me resulta muy difícil. The health dealer. Sí, pero... De health dealer. Sí, pero cuando lo vas a decir, sí, sí, la de health dealer. Ya, la gente se queda, ¿cómo? Health de salud. Sí, sí. De dealer de repartidor. El camello de salud, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, perfectamente, pero me resulta muy difícil para recomendarlo. En Instagram. The health. The health dealer. Lo voy a poner aquí abajo. Exacto. The health dealer, o si lo pones Aitor Ojeda, y ahí lo vas a encontrar. ¿Y tu web? Mi web es TheHealthDealer.com. Vale. Y después en Facebook también, TheHealthDealer, y ya está. El nombre es TheHealthDealer, Aitor Ojeda, TheHealthDealer, y ahí me encuentro. El repartidor de salud. El repartidor de salud. El repartidor de salud. Bueno, mil gracias. Gracias a ti. Hemos aprendido un montón, un montón contigo. Gracias a ti. Espero que os haya servido, y por favor, seguir a este crack, que seguro que aprendéis un montón. ¿Vale? Muchísimas gracias. Un besito. Vale. 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 Vale.